¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludo, yo soy Enrique Padilla y quiero hacer mi comentario con usted el día de hoy. Estamos desarrollando y estamos en proceso de que en Tlaxcala tengamos el Sistema Estatal de Ética e Integridad Pública. La ética, como usted lo sabe bien, son un conjunto de valores y la integridad es una acción que tenemos que hacer quienes nos dedicamos al servicio público. ¿Qué estamos haciendo en el Congreso del Estado? Recibimos ya varias iniciativas, una del PAC.